Ahora nos acompaña Xiomara Guevara con todo sobre el tiempo para esta semana. Bueno Xiomara, ¿regresa el frío o seguiremos sintiendo el calorcito que ya estamos acostumbrados en estos últimos días? ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Respondiendo a tu pregunta Gilberto, parece ser que condiciones bastante frescas nos seguirán acompañando incluso esta noche y en la mañana del martes, ya que un frente frío esta mañana ingresó a nuestro estado y este nos ha traído condiciones nubladas que las estamos viviendo en esta tarde, un descenso de temperatura y la nieve en las montañas para despedir este día el invierno oficialmente, condiciones bastante inestables continuarán en el oeste, la probabilidad de la nieve continúa para el centro y noroeste del estado entre 1 a 3 pulgadas en total en lo que esta tormenta continúa hacia la medianoche y los condados en las montañas hacia el suroeste, en los condados San Juan, incluso tenemos un aviso de tormenta invernal porque aquí podrían recibir incluso hasta 1 hacia 2 pies de nieve. En este día condiciones bastante estables en nuestra ciudad, la temperatura máxima para Denver es de 49 grados, sin embargo, esta noche otro frente frío un poco más débil ingresará una vez más a nuestro estado. Este nos trae la probabilidad muy ligerita de un 10% para esta noche de recibir la nieve en nuestra área, sin embargo, no creo que se ve, lo dejo informado por si algunos cambios se empiezan a generar principalmente en los condados del norte y también tenemos un aviso de probabilidad de incendios forestales en los condados Las Ánimas, Flowers en Baca, ya que vientos provenientes del suroeste entre 15 a 25 millas por hora se harán sentir esta tarde, ráfagas hasta 30 millas por hora, así es que condiciones bastante inestables en el oeste, sin embargo, esta tormenta empezará a retirarse ya después de la medianoche, generando condiciones bastante secas y estables a partir de mañana, martes, durante la tarde, durante el día. La temperatura a esta hora de la tarde, 47 grados para Denver, bajo este cielo nublado, la humedad ambiental de 21% con los vientos provenientes del noroeste de 13 millas por hora. La temperatura mínima para esta noche ve a condiciones bastante frías en las montañas, Aspen con 9 grados, lo mismo para Gunnison, Alamosa con 11, nuestra ciudad de Denver 24, por Collins con 29 grados, mañana el sol estará presente, tendremos una combinación de nubes y sol y así generando un ascenso de temperatura de 54 grados para Denver, nada mal, condiciones bastante frescas, así es lo que empieza a calentar un poco el sol y en las montañas la temperatura oscilará entre los 30 a 40 grados, Limón estará disfrutando una temperatura máxima de 50 grados, Colorado Springs con 46, Pueblo 51 y estas condiciones inestables, esperemos se retiren por completo esta noche, principalmente en las montañas y así condiciones bastante agradables empezarán a generarse a partir del miércoles con una temperatura máxima de 60 grados para Denver, por la noche la temperatura a punto de congelación y tenemos una vez más hacia el jueves la probabilidad de la lluvia de un 10% con una temperatura máxima de 74, pero vea el fin de semana llega con los 70 grados, así es que definitivamente la primavera, la probabilidad de esa lluvia como es típico se va a mantener con nosotros. Muchísimas gracias Gemara por esa información. De nada. ¡Gracias!